Esta es la historia de mis protectores. Me había dejado hondamente impresionado. De la concepción de la vida social que comportaba, aprendí a admirar sus virtudes y a reprobar los vicios de la humanidad. Por entonces consideraba el crimen como un mal remoto. Ante mí se ofrecían de continuo la benevolencia y la generosidad, que despertaban en mí el deseo de convertirme en un actor más de las animadas escenas donde encontraban expresión tantas cualidades admirables. Pero al dar cuenta de los progresos de mi intelecto no debo omitir una circunstancia que tuvo lugar a principios del mes de agosto del mismo año. Una noche, durante mi acostumbrada visita al bosque vecino donde yo recogía mi alimento y traía leña para mis protectores, encontré en el suelo una maleta de piel con varias prendas de vestir y algunos libros. Me apoderé de ella ansiosamente y me la llevé al cobertizo. Por fortuna, los libros estaban escritos en la lengua cuyos rudimentos había adquirido de mis vecinos. Se trataba de El paraíso perdido, un volumen de las vidas paralelas de Plutarco, y las desventuras del joven Werther. La posesión de estos tesoros me produjo una inmensa alegría. Ahora estudiaba continuamente y ejercitaba la mente en estas historias, mientras mis amigos se dedicaban a sus ocupaciones ordinarias. Apenas si podría describirte el efecto que me produjeron estos libros. Despertaron en mí un sinfín de imágenes y sentimientos nuevos, que a veces me extasiaban, pero más frecuentemente me hundían en el más hondo desaliento. En los sufrimientos del joven Werther, además del interés de su historia sencilla y conmovedora, se discuten tantas opiniones y se arroja tanta luz sobre lo que hasta entonces habían sido para mí temas oscuros, que en este libro encontré una fuente inagotable de meditación y asombro. Las costumbres dulces y domésticas que describe, junto con las opiniones y sentimientos elevados y altruistas, concordaban bien con mi experiencia entre mis protectores y con los anhelos que sentía vivamente en mi interior. Werther me pareció el ser más divino que jamás había contemplado ni imaginado. Su carácter no tenía nada de pretencioso, pero calaba hondo. Sus disquisiciones sobre la muerte y el suicidio parecían destinadas a llenarme de asombro. No era mi propósito abordar el fondo de la cuestión. Sin embargo, me inclinaba a favor de las opiniones del héroe, cuya muerte lloré sin comprender muy bien por qué. Mientras leía, sin embargo, analizaba con atención mis propios sentimientos y situación. Encontraba mi caso parecido, aunque al mismo tiempo extrañamente distinto al de los seres cuyas historias leía y cuyas conversaciones escuchaba. Simpatizaba con ellos y les comprendía, pero yo no estaba intelectualmente formado. No dependía de nadie ni me relacionaba con nadie. El sendero de mi partida estaba libre, y nadie iba a lamentar mi desaparición. Mi figura era espantosa y mi estatura gigantesca. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era yo? ¿De dónde había venido? ¿Cuál era mi destino? Tales eran las preguntas que me repetía continuamente, aunque era incapaz de hallarles respuesta. El volumen de las vidas paralelas de Plutarco contenía las historias de los primeros fundadores de las antiguas repúblicas. Este libro tuvo un efecto en mí muy distinto al de los sufrimientos del joven Werther. Las meditaciones de Werther me revelaron la melancolía y el desaliento, pero Plutarco me enseñó nobles pensamientos. Me elevó por encima del ámbito miserable de mis propias reflexiones, para admirar y amar a los héroes de épocas pasadas. Muchas de las cosas que leía sobrepasaban mi comprensión y experiencia. Tenía una vaga idea de los reinos, de las grandes extensiones de territorio, de los poderosos ríos y de los mares ilimitados. Pero desconocía por completo las ciudades y las grandes concentraciones de seres humanos. La casa de mis protectores había sido la única escuela en la que yo había estudiado la naturaleza del hombre. Pero este libro me abrió horizontes desconocidos y me reveló mayores campos de acción. Hablaba de hombres que se ocupaban de los asuntos públicos, los cuales gobernaban o mataban a los seres de su propia especie. Sentí nacer en mí una gran pasión por la virtud, y una aversión al vicio, en la medida en que comprendía el sentido de estos términos, aplicándolos tan solo al placer y al dolor. Movido por tales sentimientos, me inclinaba a admirar a los legisladores pacíficos, Numa, Solón y Licurgo, más que a Rómulo y a Teseo. La vida patriarcal de mis protectores hizo que estas impresiones se consolidaran firmemente en mi mente. Quizá, si mi introducción en la humanidad hubiese corrido a cargo de un joven soldado, ansioso de gloria y de matanzas, me habría infundido sentimientos muy distintos. Pero el paraíso perdido despertó en mí emociones distintas muchísimo más ondas. Lo leí, como había leído los demás y volúmenes que cayeron en mis manos, convencido de que era una historia verdadera. Me hizo experimentar todos los sentimientos de asombro y temor que la descripción de un dios omnipotente en guerra con sus criaturas era capaz de provocar. A menudo comparaba las diversas situaciones, por su sorprendente parecido, con las mías propias. Como Adán, yo no parecía tener lazo alguno con otros seres. Pero en todo lo demás su situación era muy distinta a la mía. De las manos de Dios había salido una criatura perfecta, confiada y feliz, protegida por el cariño especial de su Creador. Se le había permitido conversar con seres de naturaleza superior y adquirir de ellos su saber. En cambio, yo era desdichado, estaba desamparado y solo. Muchas veces consideré a Satanás el símbolo más acorde con mi condición, pues con frecuencia, como él, cuando presenciaba la dicha de mis protectores, sentía removerse en mi interior la hiel amarga de la envidia. Otra circunstancia vino a reforzar y confirmar estos sentimientos. Poco después de mi llegada al cobertizo, descubrí unos papeles en un bolsillo de la ropa que me había llevado de tu laboratorio. Al principio no les había hecho caso. Pero ahora que era capaz de descifrar su escritura, comencé a estudiarlos con interés. Era tu diario de los cuatro meses que precedieron a mi creación. En estos papeles describías con detalle cada uno de los pasos que diste en el proceso de tu trabajo. La historia estaba mezclada con anotaciones sobre tu vida familiar. Sin duda te acordarás de esos papeles. Aquí están. Cuentan todo lo referente a mi desdichado origen, las repugnantes circunstancias que lo hicieron posible, con la más minuciosa descripción de mi abominable figura, en un lenguaje que refleja tu propio horror y que convirtieron el mío en algo inolvidable. Sentí nauseas al leerlo. Maldito sea el día en que recibí la vida. Exclamé atormentado. Maldito creador. ¿Por qué fabricaste un monstruo tan espantoso, del cual incluso tú mismo te apartaste horrorizado? Dios, en su misericordia, hizo al hombre hermoso y atractivo, a su imagen y semejanza. En cambio, mi figura era una inmunda imitación de la tuya, más espantosa aún gracias a su mismo parecido. Satanás tenía al menos compañeros, demonios como él, que le admiraban y alentaban. Pero yo me encuentro solo y todos abominan de mí. Estas fueron las reflexiones que me hacía en las horas de desaliento y de soledad. Pero cuando contemplaba las virtudes de los moradores de la casa, su carácter amable y dulce, me persuadía de que cuando conociesen la admiración que yo sentía por ellos se compadecerían de mí y pasarían por alto mi deformidad. ¿Cómo iban a cerrar las puertas a alguien que, aunque monstruoso, solicitaba su compasión y amistad? Decidí, al menos, no desesperar, y prepararme de todas las formas posibles para celebrar con ellos el encuentro que decidiría mi destino. No. Aplacé este paso unos meses, pues la importancia que concedía al éxito de la entrevista me inspiraba un gran temor a fracasar. Además, descubrí que mi entendimiento mejoraba tanto con la experiencia diaria que no deseaba acometer esta empresa, hasta haber aumentado mi sabiduría unos meses más. Entre tanto, acontecieron varios cambios en la casa. La presencia desafía e infundía felicidad a sus moradores. Y observe también que gozaban de mayor abundancia. Félix y Agatha pasaban más tiempo distrayéndose o conversando, y tenían críados que les ayudaban en sus tareas. No parecían ricos, pero estaban contentos y eran felices. Sus sentimientos eran serenos y pacíficos, mientras que los míos se volvían cada día más tumultuosos. Cuanto más aprendía más me percataba de que era un proscrito. Cierto es que yo alimentaba esperanzas, pero éstas se desvanecían cuando veía mi figura reflejada en el agua o mi sombra recortada por la luz de la luna, pese a que la imagen era débil y la sombra inconstante. Procuré vencer estos temores y cobrar fuerzas para la que Prue había decidido afrontar en el plazo de unos meses. A Bebaces dejaba que mis pensamientos vagaran libres del freno de la razón por los jardines del paraíso, y me atrevía a imaginar que unas criaturas encantadoras y afables compartían mis sentimientos y disipaban mi tristeza. Sus rostros angelicales irradiaban sonrisas de consuelo. Pero todo era un sueño. No tenía una herva que aliviase mi dolor y compartiese mis pensamientos. Estaba solo. Recordaba las súplicas de Adán a su creador. Pero, ¿dónde estaba el mío? Me había abandonado y, en la amargura de mi corazón, le maldecía. Así transcurrió el otoño. Veía, con sorpresa y pesar, que las hojas se marchitaban y caían, y que la naturaleza adquiría el aspecto árido y desolado que tenía la primera vez que contemplé los bosques y la luna. Sin embargo, no me importaban los rigores que traía esta época del año. Mi constitución estaba más preparada para soportar el frío que el calor. Pero mi mayor placer era ver las flores, los pájaros, y todas las alegres galas del verano. Cuando me vi privado de todas estas cosas, me volví con más atención hacia los moradores de la casa. Su felicidad no disminuyó con la ausencia del calor. Se querían y compenetraban unos con otros. Y la alegría de cada uno, que dependía de los demás, no se truncaba por los incidentes que acontecían a su alrededor. Cuanto más les observaba, mayor era mi deseo de pedirles protección y afecto. Mi corazón suspiraba porque estas amables criaturas lo amasen y conociesen. Ver sus dulces miradas dirigidas hacia mí con afecto era mi máxima aspiración. No me atrevía a pensar en la posibilidad de que huyeran de mí con desprecio y horror. Jamás habían rechazado al pobre que llamaba a su puerta. Es cierto que yo pedía tesoros más valiosos que la comida y el descanso. Lo que yo necesitaba era dulzura y simpatía. Pero no me juzgaba indigno de ello. Llegó el invierno, y se completó el ciclo de las estaciones, desde que yo había despertado a la vida. Por entonces toda mi atención se centraba en idear un plan para introducirme en casa de mis protectores. Forjé muchos proyectos, pero finalmente me pareció más sensato entrar en el aposento cuando el ciego estuviese solo. Yo tenía la suficiente perspicacia como para comprender que la fealdad antinatural de mi persona era lo que más había horrorizado a aquellos con quienes me había tropezado. Mi voz, aunque áspera, no tenía nada de terrible en sí misma. Así que pensé que, si en ausencia de sus hijos lograba ganarme la buena voluntad y mediación del viejo de la C, tal vez mis jóvenes protectores me aceptaran. Un día, cuando el sol iluminaba las hojas rojas que cubrían el suelo y contagiaba alegría, aunque ya no calor, salieron Safire, Agatha y Félix a dar un largo paseo por el campo, y el anciano se quedó solo en la casa por deseo propio. Después de que se marchasen sus hijos, cogió la guitarra y tocó varias canciones melancólicas pero dulces, más dulces y más melancólicas que las que le había escuchado hasta entonces. Al principio, su rostro resplandecía de gozo, pero poco a poco fue ensombreciéndose por la meditación y la tristeza. Por último, dejó a un lado el instrumento y se quedó ensimismado. El corazón me latía con violencia. Había llegado el momento supremo que colmaría mis esperanzas o confirmaría mis temores. Los criados se habían marchado a una feria de la vecindad. Todo estaba en silencio en la casa y sus alrededores. Era una excelente ocasión. Sin embargo, cuando me disponía a poner en práctica mi plan, me flojearon las piernas y caí al suelo. Nuevamente me levanté y, haciendo acopio de todo mi valor, quité las tablas que había colocado delante del cobertizo para ocultar mi escondite. El aire fresco me reanimó, y me dirigí con renovada decisión a la puerta de la casa. Llamé. ¿Quién es? Dijo el anciano. Pase. Entré. Perdone esta intrusión dije. Soy un viajero que necesita un poco de descanso. Le agradecería muchísimo que me permitiese permanecer unos minutos junto al fuego. Pase dijo de la cei. Trataré de aliviar en lo que pueda su necesidad. Pero, desafortunadamente, mis hijos no están en casa, y yo soy ciego y temo que me va a ser difícil proporcionarle alimento. No se preocupe, amable anfitrión. Tengo comida. Solo es calor y descanso lo que necesito. Me senté, y se produjo un silencio. Yo sabía cada minuto era precioso para mí. Sin embargo, no sabía cómo empezar la conversación, hasta que el anciano me preguntó. Por su acento extranjero, deduzco que somos compatriotas. ¿Es usted francés? No, pero he sido educado por una familia francesa y solo comprendo esa lengua. Ahora voy a pedir protección a unos amigos, a quienes quiero sinceramente y cuyo favor tengo algo más esperanzas de conseguir. ¿Son alemanes? No, son franceses. Pero cambiemos de tema. Soy un ser desventurado y solitario. Miro a mi alrededor, y no tengo parrientes ni amigo alguno en este mundo. Esta gente amable a la que me dirijo no me ha visto nunca y nada sabe de mí. Me siento lleno de temores. Porque si fracaso, seré un proscrito para el resto de mi vida, no desespere. Carecer de amigos es, en efecto, una desventura. Pero el corazón de los hombres, si no lo ciega el egoísmo, rebosa de caridad y de amor fraternal. Tenga fe, pues, en sus esperanzas. Si estos amigos son buenos y afectuosos, no tiene por qué desesperar. Son buenos. No puede haber personas mejores en el mundo. Pero, por desgracia, recelan de mí, aunque yo solo tengo buenas intenciones. Jamás he hecho mal a nadie, antes bien, he procurado ayudar a los demás. Pero un prejuicio fatal nublará sus ojos, y donde debieran ver a un amigo afectuoso y sensible, solo verán a un monstruo detestable. Esto es, en efecto, una desgracia. Pero si es usted irreprochable, ¿no puede hacerles ver que están en un error? Estoy a punto de llevarlo a cabo. Por esa razón siento tan abrumadores terrores. Amo tiernamente a estos amigos. Durante muchos meses, y sin que ellos lo sepan, les he venido prestando a diario algunos servicios. Pero ellos creerán que yo deseo hacerles daño, y ese es el prejuicio que yo quiero vencer. ¿Dónde viven estos amigos? Cerca de este lugar. El anciano guardó silencio, y luego prosiguió. Si quiere confiarme sin reservas los detalles de su historia, quizá pueda ayudarle a vencer el recelo de sus amigos. Soy ciego y no puedo juzgar su apariencia, pero hay algo en sus palabras que me convence de su sinceridad. Soy pobre y exiliado, pero me alegraría muchísimo serle útil a un ser humano. Es usted un hombre muy bondadoso. Se lo agradezco y acepto su generoso ofrecimiento. Con su amabilidad, acaba usted de levantarme los ánimos. Y confío en que, con su ayuda, no me veré privado de la compañía y el afecto de sus semejantes. No lo quiera el cielo. Aunque fuese un criminal, pues eso solo conseguiría arrastrarle a la desesperación, y no incitarle a la virtud. Yo soy también infortunado. Aunque somos inocentes, mi familia y yo hemos sido condenados. Juzgue, por tanto, si no puedo comprender cómo se siente, ¿cómo podré agradecérselo? Es usted mi mejor amigo y mi único benefactor. De sus labios he oído por primera vez la voz de la amabilidad dirigida a mí. Le estaré eternamente agradecido. La humanidad con que me trata me asegura que saldré airoso del encuentro con estos amigos a los que estoy a punto de ver. ¿Puedo saber cómo se llaman y dónde viven esos amigos? Guardé silencio, este, pensé, es el momento decisivo, el instante que debe arrebatarme o proporcionarme para siempre la felicidad. Traté en vano de encontrar la suficiente firmeza para contestarle. Pero el esfuerzo aniquiló todas las fuerzas que me quedaban. Me dejé caer en la silla, y sollocé audiblemente. En ese instante of los pasos de mis jóvenes protectores. No tenía un instante que perder. Y, cogiéndole la mano al anciano, exclamé. Ha llegado el momento. Sálveme y protéjame. Usted y su familia son los amigos a quienes busco. No me abandone en la hora de la prueba suprema. Dios mío. Exclamó el anciano. ¿Quién es usted? En ese instante, se abrió la puerta de la casa, y entraron Félix, Safíe y Agatha. ¿Cómo describir el horror y la consternación que mostraron al verme? Agatha se desmayó, y Safíe, incapaz de atender a su amiga, salió precipitadamente de la casa. Félix se abalanzó sobre mí y, con fuerza sobrehumana, me apartó de su padre, a cuyas rodillas me agarraba yo. En un arrebato de furia, me arrojó al suelo y me golpeó violentamente con un bastón. Podía haberle arrancado los miembros de cuajo con la misma facilidad que el león desgarra al antílope. Pero mi corazón se sumió en una negra amargura, y me contuve. Vi cómo se disponía a golpearme de nuevo cuando, abrumado de dolor y de angustia, abandoné la casa y, en medio del tumulto general, me refugié en el cobertizo sin que me viesen.